Bienvenidos jóvenes, el día de hoy estamos a las afueras de Oporto, en Portugal, con el arquitecto Pedro Enrique, arquitecto muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, estamos encantados de estar acá con ustedes, platícanos un poco esto que nos estás contando sobre este lugar, el barrio. Sí, el barrio trabaja junto al mar, de la pesca, es muy intenso, es una ciudad muy pescatoria, de pesca y de vacaciones, es una ciudad de segunda habitación y de habitación primaria por los pescadores. Aquí tienes un conjunto habitacional de pesca y juntamente tienes esta habitación y un conjunto más que vaya a nacer. O sea, ahí viven los pescadores. Sí. Ok, ok, ok. Todo esto. Se siente muy tranquilo por acá. Estamos pegados al Atlántico, ¿verdad? Sí, a unos 200 metros, sí, tiene lo Atlántico. Infelizmente no lo podemos ver el mar, pero es un poquito más baja la casa, no es posible. Lo concepto antiguo de una casa que hay en la década del siglo XIX, que es un pallero, que surge por la necesidad de se habitar junto al mar, pero por la pesca. Aquí hay una reinterpretación de esa misma casa, ahora es una casa de familia, que todos vienen acá para las ferias, las vacaciones, sí. Es una casa de descanso. De descanso, sí. A este momento, la hija más pequeña está viviendo acá, como tiene una pequeña. Pero sí, es una casa para recibir la familia, sus netos, eso. Los clientes tienen una edad de 72 años, por eso, en la reforma de él, lo quiere vivir acá. Y cómo surge esta forma, ¿verdad? Porque la casa tiene esta forma muy básica. Sí, esta forma arquetípica de los pescadores. Y aquí tenemos unas muy regras para la construcción. Con la protección de la orla costera, no lo podemos hacer más que esto. Esto es, adelante hay, vayan a hacer más dos habitaciones. Son de la misma medida, con la misma área y la misma forma. Es una regla que tenemos que acercar. La proporción también nos es dada por esta regla. No lo puedes hacer de una u otra forma. O sea, te refieres a la inclinación. La inclinación, todo, tiene una regla que tenemos que cumplir. Aquí una cosa que hicimos fue un aprovechamiento del segundo piso, que no estaba descrito, pero nosotros lo hacemos de una forma muy simple. Tú vas a la ver, la adentro. Pero estas son las reglas del juego y tienes que jugarlas de esta forma. ¿Qué medidas tiene la pieza? O sea, ¿cuánto por cuánto? Ocho por diez. Ocho por diez. Sí. Ok. Nada más. Y tienes un pequeño espacio de tres por seis para el coche. O el barco, lo que... Ah, claro, 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 claro. Ok. Tu pequeña lancha. Sí. Aquí me encantan estas puertas bajas, estos muros bajos. Son muy de esta zona también, ¿verdad? Sí. No tenemos la necesidad de tener algo muy grande, muy alto. Eso para mí no hay sentido. En Portugal no hay también una cuestión de seguridad máxima, de todo muy alto. No, aquí un poquito más bajo es suficiente, sí. Esto, los detalles de Palleiro, es que los materiales, la madera, la arena, en el principio lo he adquirido todo en arena, pero no me he dejado, sí. Ah, ¿tú creías que fuera todo arena? Todo con arena. Claro. Apenas esto para los vehículos, más todo con arena. La construcción también es arriba del solo, porque tenemos un nivel friático muy alto por lo mar, entonces nos construimos en estacas y arriba del solo. Ok. O sea, tenemos el nivel friático, hay mucha humedad, entonces te levantas la pieza. Sí. Que se ve interesante porque es concreto, ¿verdad? Entonces, es alguna especie de remetimiento abajo. Sí. Ah, ya lo vi. ¿Y por qué utilizar concreto? Platícanos. Lo concreto es porque lo Palleiro es todo esto en madera, pero no es muy resistente. Aquí nos creemos el formato, el diseño de la madera, pero utilizando el betón con una resistencia mayor. De esta forma no hay tanta manutención, no hay que pintar, no hay que tratar. Lo dejas así, pero a mí me encanta lo diseño. Claro, la textura es buenísima. Pero de todas maneras, el agua, las pendientes están bien protegidas por este gotero. Sí. Porque hay como una búsqueda, ¿no? De hacer la pieza impoluta, perfecta, que no se vea nada, ¿verdad? No me gusta. No me gusta. Me gusta todo lo que puedes ver. Los defectos son feitillos. Y aquí es una construcción verdadera, que no lo queremos encubrir nada. Es lo que es, es betón, madera y poco más. El adentro es lo reflexo de fuera, es la misma cosa. Buenísimo. ¿Y estas grandes cubiertas, estos grandes aleros que parecen automáticos? Esto como es una casa de feria, de vacaciones, esto es una protección. La baja y sube y al mismo tiempo hay fecha una protección solar, porque no tenemos paso para encortar los vidros, pero en la protección solar nos hacemos estas portadas, estas que nos protejan. Lo mismo en la atrás. Que además te hace el acceso, ¿verdad? Te hace una especie de porche. Sí, y te marca los espacios de entrada, aquí es lo cuarto, aquí es la entrada, que ha hecho la gampa. ¿Es madera quemada? No, está quemada, es una madera muy bruta, sin gran protección, es un óleo que nos deja. Y este pavimento también me gustó. Es un concreto pero con una gravilla, ¿o qué tiene? Sí, porque la preocupación es el consumo de agua, este concreto nos deja filtrar toda la agua. Nunca tenemos una poza, una agua aquí, lo piso vrena totalmente. Aquí dentro, una de las cosas que nos teníamos que hacer, no me gustan pequeños vidrios, nos hacemos unas puertas que se cogen para dentro la pared y nos crea una abertura mayor, porque este es un espacio muy pequeño y con esto nos conseguimos tener una sensación mucho grande del espacio que no es verdad. Sí, aquí la misma cosa, esto nos permite ampliar el espacio para la forma. Como aquí hacemos una pesa, un poco de escultura, porque si haces una escada, una escada que te vaya a tapar el espacio, era algo que no me ha gustado, tenemos un decenho de una escada muy leve que aproveitamos para la cocina y es un espacio social con amplitud. Estoy trabajando, estoy viendo TV, estoy hablando con mis convidados, mi familia y tenemos un espacio totalmente abrangente y muy dinámico. No hay porta y corredor, no hay espacios perdidos aquí, 80 metros cuadrados no puedes desperdiciar nada. Fue pensado también para los padres que son más bellos, que quieren vivir aquí. Hacemos aquí un cuarto y después aquí lo baño, para los todos, pero es un cuarto pequeño. Y que adoptamos la misma situación. Está buena. Aquí la estructura es esto, es una caja que después con las traves hacemos la estructura del piso y lo mantemos así. ¿Qué tipo de madera es? Pingo. Es pino. Portugués. Es muy sencillo. Pino portugués. Pino portugués. Tenemos una diferente, que es la pieza más trotural, que es esta. Esta es la melada. ¿Ok? Esa es la diferencia. Está buenísimo. El tratamiento de la madera, por ejemplo, esto es triplay, fíjense. Sí. ¿Verdad? Pero se ve muy bien. Sí. Siempre muy cuidados. Hemos visto que cuidan mucho los marcos. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Para que no se vea muy... Sí. No me gusta. Es una cuestión de... Los marcos son muy largos. Aquí tenemos que definir un espacio mejor. Claro, claro, claro. Ustedes que están viendo la planta y aquí se aprovecha perfecto. ¿Verdad? O sea, todos los closets, las hojas completas, de piso a techo, el remate con la viga. Está muy bien. Y el piso es de cemento pulido aquí. Sí. ¿Verdad? ¿Ustedes diseñan y construyen o solamente proyecto? Solo proyecto. Solo diseño. Ok. Qué interesante este espacio. Cómo la escalera articula, ¿verdad? Sí. La escalera articula es un núcleo central que define todo. Se separa más une al mismo tiempo. Y después está muy, muy leve, muy... Ha sido un trabajo muy difícil desde Cota. Porque él nos ha imprendido apenas a las tres puntos en las laterales. porque... Porque... Y cuando lo subes, es una escalera muy segura. ¿No se mueve mucho? No. No. Te puso... Ok. No se mueve nada, eh. Qué increíble. O sea, no les gusta mezclar demasiado los elementos. O sea, este tramo de la escalera es un elemento. Este escalón es la cubierta de la... de la isla y luego tenemos este otro bloque o sea, tres elementos independientes para formar la escalera masterpiece y el ingreso principal es el hueco de la ventana, se acabó no se meten en más problemas o sea, la casa es muy básica, es un gran monospacio articulado por la escalera con una sustracción que te lleva probablemente a la recámara y al medio baño y de este lado tenemos el gran jardín por ahí están los space workers que ya los conocen ustedes Rui y Enrique Márquez crack de cracks buenísimo podemos pasar a conocer un poco de la cocina la cocina es todo un proyecto ¿no? sí tienes diferentes partes de lo aquecimiento de las aguas de la arrumación como se dice y tenemos lavandería 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 aquí es la la lavadora jóvenes lavasecadora ¿verdad? dos en uno dos en uno sí almacenamiento lavavajillas de la marca de nuestros amigos de Bosch panelable ¿verdad? o sea a ustedes les gusta que no se vean los nada que no se vean nada sí y aquí también ok liso interesante este pequeño resaque sí para la agua sí es todo muy práctico mismo aquí tenemos los espacios aquí unas repisas repaños sí tenemos toda la zona técnica es hecha de este lado ¿sí? aquí tenemos los lo frío el arca ok y aquí más aglomación que excelente es que es un muro grande o sea dijimos que tiene en este sentido bueno a ver no hemos medido realmente ¿cuánto hay de lado a lado de ventana a muro? aquí tenemos un láser de nuestros amigos de Bosch aquí tenemos un 20 240 720 sí 360 480 5,6 7,20 cada módulo 60 ok para mí aquí hay un pequeño erro aquí un ajuste sí ok ok 720 por cuánto en el otro sentido tenemos algo como 720 7,20 7,30 es un cuadrado sí buenísimo es un gran cuadrado y de este lado esa puerta es un medio baño es un baño un gran baño ah claro es el baño de la planta baja y es el baño de visitas también de la casa sí ok aquí sí tenemos bidet jóvenes no lo había visto ya hace un tiempo suben la regadera ¿qué materiales tenemos la regadera? ¿es un porcelanato o qué es? cerámico es un cerámico de gran dimensión y después tenemos una base de acrílico acrílico sí un acrílico con pedra es una mistura una base muy muy baja ¿pero eso es un prefabricado o ustedes lo hacen? prefabricado prefabricado sí ok y estas maderas están tratadas para recibir bien el agua ¿verdad? sí si no se podría jóvenes saludos el hombre del sombrero muy bien a ver les voy a dar medidas yo sé que ustedes quieren saber cuánto mide este baño este baño mide 1.70 por 2.58 1.70 por 2.58 está buenísimo y el diseño interior es también bastante bueno ¿no? sencillo esta chimenea prefabricada también esta chimenea es una clave del éxito y el tapete fíjense la clave de los tapetes solamente es la tela el tejido es una casa de un pescador y a ver ya sé que quieren ver esto fíjense la placa es como de tres cuartos no es rolada ¿no? sino que van soldando sueldan bien eso y estas también son estructurales fíjense como se ensamblan gran pieza la cochera concreto todo estos son los tendederos europeos ¿y qué creen? que el pasto es artificial ¿eh? aquí no se metieron en problemas pero los árboles son naturales les dicen la iluminación artificial el muro tiene como un metro veinte esto está muy loco así que no pises el cuarzo ¿cómo no? a ver ¿qué tal? fíjense aquí está la tensión ¿ya vieron? ya tienen unos apoyos que entran aquí en la madera y se conecta fíjense toda o sea la escalera está estructurada también con el pasamanos fíjense ahí viene el apoyo a la vuelta o sea nada de perfiles repetidos acá 10 centímetros esto es minimalismo también ¿no? esto debe de tener cada metro y el acabado del acero es oxidado para no tenerle que dar mantenimiento y la lámina también pero la lámina tiene un tratamiento creo que distinto ¿no? un poquito más fino es perfecto ok qué buenísimo oye llevaste llevaste al límite el espacio acá ¿verdad? sí aquí hay una pequeña un pequeño erro que ha sido en la construcción cuando hace lo piso se ha enganado en 7 centímetros ahí hay subido un poquito más esto y tenemos aquí un espacio que ha sido un poquito cerrado más lo aprovechamos todo no hay no es posible desperdiñar nada aquí los conceptos son muy simples él tiene ahora tiene tres pequeñas tres netas y el espacio es un espacio amplio que puede ser una sala puede ser un espacio de dormir porque esto es una más cama aquí ok tenemos una más y después esto es nuestro espacio de sentar que podemos casi casi ver el mar casi ver el mar más de esto es un espacio para las netas dormir ficar enamorar un día más tarde pienso que más después hacemos un cuarto más aquí y un baño aquí aquí ¿puedes? ok en esto jóvenes la puerta arranca como al metro veinte de altura y termina al uno cincuenta no 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 mucho más las manos monolítico la madera aquí muy fina el escalón de este acrílico que nos comentaban y el espejo le da bastante amplitud pero necesaria esto está muy loco el resaque de la puerta en esta parte alta que altura tenemos como un noventa ¿verdad? un noventa aquí un noventa ahí claro 2 250k y este movimiento me gustó mucho como si tuviera mucha masa en la loza como si la loza midiera dos metros no sé tienes ventanas de ambos lados si buenísimo ok y esta es la recámara o sea esta es un área solamente como de de lectura y esta es la habitación ok aquí ya tienes buena altura si es un espacio que es ok está bien suficiente suficiente vamos cuánto tiene de ancho 340 340 aproximadamente por 3 si y la ventana en la 3 y poco más 3 y 15 porque esto es lo medio la 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 zoclo lo haces de madera si en la la misma en la misma madera si y este es un pequeño resaque con la misma madera si si no es un resaque así para una una forma correcta de 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 proteger la diferencia ok claro si que no toque completamente verdad si pero me gusta que le hiciste el resaque a la madera no se lo hiciste al yeso y la ventana aquí la ventana tiene un mecanismo complejo verdad si es una velux te podes abrir aquí está ventilando y aquí cerrada ver ahí eso así está cerrada y así tiene una ventilación natural ok 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 un sifón ahí ya 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 tienes toda la vista un poquito hacia el atardecer hacia el mar si y esta puerta no toca el techo fíjense si yo cierro esta puerta ah no ya lo vi si toca pero no necesitaba el marco inteligente se llevaron las medidas al extremo en esta casa y esta es una pequeña bodega aquí sí y tienes puedes ver tienes todo y la parte de panel solar y la ligación por todo la parte técnica que es aquí ok por encima de la cocina es toda la parte técnica y ligas lo aquecimiento bomba todo aquí ok superpráctico sí eso es lo que nos faltaba y cuánto puede durar la construcción de cuánto duró la construcción de esta casa esta tiene una parte muy muy difícil que es la primera parte de pedrero que nos ha demorado unos ocho ocho meses aquí y después tenemos más un año para la construcción ok sí más dos años en lo máximo la construcción ha sido un proceso un poquito lento podemos hacer una cosa más rápida más es la la voluntad de de lo propietario hacer una cosa más con calma sí pero quedó bastante bien se ve muy bien pues sí muy bien construida obviamente sí como toda su arquitectura y tienes que pensar que era una persona con 72 años que está haciendo esto 72 años sí bastante visionario con la capacidad de nos de estar hacer esto porque no es normal claro mucha gente ahí visto oíste es que mira no no falta pintar sí 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 de que está en obra negra sí sí pero no pero la verdad la madera le da toda esa calidez y el blanco el blanco es bastante perfecto los muros son de son de de tabla de yeso de yeso sí esto es tenemos esto tenemos aquel pues tenemos un isolamento aquí en todo lo perintro más son las únicas paredes que tenemos esto esta es una pared que es la misma que es lo cuarto aquí y y aquella también bueno es una dividora apenas esta sí de esto es un una pieza toda en concreto en betón en betón y después hay sido la construcción en no interior apenas y una estructura muy muy simples de madera y los pensamientos de estas paredes en 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 yeso apenas pero esta bueno también es si esta habla esta habla yeso si la roca como la hicimos nosotros entonces toda la estructura es de concreto los muros todo en una caja con esta forma excelente pues arquitecto muchísimas gracias gracias yo gracias por compartir su arquitectura por favor podrías compartirnos ahora cuáles son las redes sociales su página para que los puedan contactar muy simples tienes instagram pedro enrique arquitecto facebook y nuestro website para mostrar excelente trabajan en portugal y en todo el mundo me imagino si trabajamos ahora tenemos una gran obra en en brasil que estamos vamos comenzando los proyectos ahora tenemos una pequeña obra en bélgica y si si nos hay convidado para irnos nosotros vamos una pregunta para las personas que nos están viendo desde latinoamérica como cuánto puede costar un proyecto arquitectónico con ustedes es muy variable esta cuestión tiene a ver con la dimensión de proyecto la distancia lo tiempo que nos hay y si es una casa si es una una un un conjunto habitacional es muy variable hay una hay varias cuestiones para analizar por eso aquí en portugal nosotros no somos muy baratos en portugal aquí tenemos un precio medio de 20 25 mil euros por un proyecto por un proyecto si de una casa como esta o más grande o como esta porque si tienes una casa mayor hay una diferencia grande ok 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 y que incluyen esos 25 mil euros incluyen instalaciones incluye no incluye apenas los proyectos de arquitectura la ejecución y el acompañamiento en obra supervisión de obra perfecto 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 más o menos como cuántas visitas al mes diferente de de los tiempos de que está decorrendo la obra más pero pienso que una a dos visitas y lo inicio y después y a la fin cuando entro a la carpintería los acabamentos puede dos tres por semana depende nosotros queremos ir ahí tenemos que acabar de una forma muy exacta tenemos este espacio para nosotros el espacio de estar en obra es muy importante excelente obrigado muchísimas gracias obrigado Abraham excelente jóvenes ya nos vamos denle like al video denle compartir para que lleguen los proyectos en América Latina para estos jóvenes tan 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 talentosos yo soy el arquitecto Abraham Cotaparedes ustedes ya lo saben adelante desde Oporto